Amigos me acabo de encontrar a ella que canta aquí en Gemartel ¿Puedes cantarla un poco para nosotras? Quiero ayudar Epale Unió menos para cumplir nuestros sueños Así inicia este día en la escuela amigos vean Super cerca de aquí hay un buen puesto de comida De hecho el camino a Gemartel desde mi casa es el pura, pura, pura comida La verdad nunca desayuno aquí Pero para una emergencia sé que ahí está Más comida, más comida, más comida, más comida, más comida vegetariana Un Elvis mutilado amigos, tiene la mano de Winnie Pooh Esta clase es performance y en esta clase preparamos a los alumnos Para que tengan un mejor desenvolvimiento escénico a la hora de sus presentaciones Ellos preparan una canción al bimestre y se presentan ya sea con pista o con músicos en vivo en el teatro Y esta clase es de preparación para el día del examen Epa ya acabó esta clase amigos entonces vamos a lo que sigue La siguiente clase es clase de jazz De jazz De jazz No inventen O sea me dan ganas de hacer cosas en esa mac ¿Qué? ¿Quién sabe? pero hacer algo Esto es jazz intensivo Bueno jazz nivel 1 intensivo Es el sufrimiento nivel 1 Baje más Ya quítate Parece que estamos haciendo kamasutra amigos pero es una clase de stretch La clase originalmente dura 2 horas esta vez duró como 1 hora 20 minutos Y originalmente esto también está lleno de alumnos pero pues quién sabe por qué no vinieron O sea coincidió que estoy grabando video y me tocó a mí solito Ahorita les voy a grabar un video para mi Instagram Pues bueno así es como se hacen los videos de mi Instagram Amigos ahorita tengo examen yo no sabía de esto Entonces tenemos examen de teoría No sé que pueda pasar Este salón está como en un sótano Porque ahí tengo que bajar algunas escaleras y así Y se los voy a mostrar Ya salimos del examen y todo salió cool Que ahorita están tocando aquí abajo en la escuela ¿Escuchan? Entonces me llamó la atención eso y voy a ver ¿Qué es o qué? Porque se escucha muy bien Aprovecho para enseñarles el teatro de mi escuela Bienvenidos al teatro de G Martel Ahorita lo que tengo que hacer es entrar a un cubículo porque mi siguiente clase es un examen Entonces voy a estudiar un poquito de lo que yo supongo que nos van a preguntar Esta clase se llama entrenamiento auditivo Tengo que encontrar un piano porque tengo que estudiar Unas cosas que se llaman intervalos y resoluciones Lo que vamos a hacer en el examen más o menos va a ser algo así Do No les voy a hablar tanto de música pero por ejemplo Esto es una segunda Esto es una tercera Es una cuarta Son numeritos que van a ir aumentando Yo de oído tengo que reconocer que es esto Según yo es una... no sé Bienvenidos a la clase de creación de contenido Story time así como de volada Imaginenme a mi o sea trabajando y de repente de que Carlos Muñoz te ha enviado un mensaje Para empezar ya desde ahí fue como de... ¿Qué querrá decirme no? Obviamente le enseñé el video que ustedes ya vieron en su Instagram o en Youtube Y escuchen la nota de voz Quedó bien chingón wey Bien bien chingón Este wey no quieres ir a Chiapas el jueves wey Igual y chécate cuánto cuesta el vuelo Este... para que vayas a grabarme allá a Chiapas el jueves Y te regrese el viernes Tuxtla Gutiérrez O sea hasta ahorita que lo vuelvo a escuchar amigos me vuelvo a emocionar Imagínense En ese momento Obviamente iba a dejar todo esto de lado así Como a mi luego me repone mi clase Pero el día de hoy El día de hoy si voy a intentar tomar clase pero La historia se acaba de repetir porque me acaba de decir que se quiere ir a Monterrey Amigos sigo siendo muy feliz Entonces voy a comprar vuelos Pero eso llegué antes Son 2.53 Mi clase empieza a las 3 Voy a comprar mis vuelos para Monterrey Pero bueno por ahí vamos a trabajar mucho en After Y también... Se me fue ¿Qué tal amigos? Estamos en el taller de Music Maker Space en G Martel Aquí nos dedicamos a hacer, tenemos la operativa de creación de guitarras, instrumentos Hacemos también reparación y el mantenimiento de todas las guitarras de la escuela También tenemos la creación de pedales y otros proyectos como controladores MIDI y cualquier proyecto que se les ocurra que les venga a su imaginación Por ejemplo amigos algo bien chido aquí en G Martel Por ejemplo chequen este Es un bajo que hizo un alumno Este es un jazz bass y va más o menos el precio que tienen en el mercado es de unos 15 mil pesos Bueno así que encuentres uno medio chafa 12 mil Aquí en G Martel hacer tu propio instrumento te cuesta 4 mil 500 pesos ¿Y tienen la misma calidad? Sí, peor O si no hasta mejor ¿no? porque tú haces la pastilla Sí, le podemos hacer las propias pastillas y quedan mucho mejor Amigos esta materia está de huevos Comenta aquí si quieres que yo haga mi propia guitarra ¿Cómo estaría? Estaría chido ¿no? Una guitarra de Julio Videro, no sé, como que le pondríamos No sé, tendría que pensarlo pero estaría cool ¿no? Es que sí, no sé, como que yo creí Ay, amor Me miraste tu de primera Yo me haré te lo enamoré Baby, todo te das Oh, yeah Absolutamente suec'n guau Es reina de fe Hallelujah Chihuahua, 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 fagi Chihuahua, 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 chihuahua. ¡Gracias!